Gracias Rodrigo, mi nombre es Estuardo Castellano, yo soy magistrado de la Corte de Apelaciones actualmente y estamos porque nos encontramos muy preocupados en una situación que se ha dado en un caso que conoce la juez Erika Aifan donde ella está denunciando que mediante una resolución que emitió a la Sala Tercera se le violentó su independencia judicial. A nosotros nos parece que esa denuncia es realmente injusta, sustentada en una tergiversación de la información que ella hace y que ha tenido mucho eco en los medios de comunicación, a los cuales yo he tratado de acudir para hacer las aclaraciones que corresponden pero no he logrado que me den el espacio necesario. Entonces estamos aquí porque yo quiero aclarar precisamente esta situación. Ok, ¿y qué es el caso que nos trae a esta situación? Para poner un poco en contexto, la juez Erika Aifan está conociendo, ella es la que controla la investigación de un caso donde se está señalando, digamos, a una red de muy numerosa de personas que se les indica de que tenían una estructura criminal para traer migrantes y para documentarlos aquí en Guatemala entregándoles, digamos, documentos de identificación falsos que incluye desde el DPI hasta la licencia de conducir, pasaportes, etc. Esta red ha sido acusada por el Ministerio Público y dentro de ello se indicaron a un montón de funcionarios del RENAP y del Ministerio de Gobernación y acusaron a tres migrantes que son una familia de personas que vienen de Rusia donde están el papá, la mamá y la hija. Y su función es controlar que la investigación que hace el Ministerio Público se lleve a cabo respetando las garantías constitucionales. Dentro del desarrollo de esta investigación, al momento en que se tiene que decidir si se abre a juicio o no se abre a juicio, se sobrecede el caso, el señor ruso le solicita a la juez que le aplique la Convención de Palermo y su protocolo, que es una convención internacional precisamente para la protección de personas migrantes, en la cual establece que las personas migrantes están exentas de responsabilidad penal de ciertos delitos, de los delitos que ellas cometan por su condición de migrantes y la ley establece ahí los parámetros para saber qué delitos son. Por ejemplo, yo siempre, a manera de ejemplo, lo que digo es que yo tengo mi primo que se fue a vivir a los Estados Unidos de forma ilegal, pero estando allá para poder trabajar él necesitaba una licencia de conducir y no tenía documentación con cuál obtener esa licencia entonces él lo que hizo fue pagarle a unas personas para que le dieran una documentación falsa pero su condición de migrante lo obligó a hacer eso. Lo mismo ocurre en este caso. Lo que ellos alegan es de que su condición de migrante los obligó a adquirir estos documentos y que por lo tanto, según esta convención, ellos quedan exentos de responsabilidad por la condición de los delitos que el ministro público les está imputando. ¿Los documentos que estas personas adquirieron son falsos o son legítimos? A ver, déjenme explicar. El concepto de falso aquí no es aplicable. Es decir, los documentos no son falsos porque fueron emitidos por el RENAP, por el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración, pero fueron emitidos, ¿verdad?, digamos con información falsa. O sea, hicieron constar que ellos habían nacido en Guatemala, que tenían datos de identificación distintos. Lo que los señores migrantes alegan en su defensa es que ellos contrataron a una firma de abogados allá estando en Rusia, que les cobraron muy caro. Ellos dicen que 50 mil dólares y les dijeron que ellos iban a hacer los trámites legales para darles esos documentos. Entonces ellos lo que argumentan es que ellos pensaban que los documentos eran legales. El Ministerio Público tiene una tesis contraria. Ellos dicen que ellos sabían positivamente que los documentos eran falsos. En cualquier caso, eso al caso concreto es intrascendente, Rodrigo, porque la Convención precisamente entiende que esa condición de migrantes los puede llevar a adquirir documentos falsos y que no se puede sancionar al migrante por eso, porque el migrante es una víctima en este caso, que a quien se debe de sancionar es a la estructura criminal que está haciendo la dimisión de los documentos falsos, pero no al migrante. Y ese es el argumento central del señor Ruso, que se le debe de aplicar la Convención y que por lo tanto él está exento de esa responsabilidad. Ok, ¿y por qué es que esta jueza está quejándose? Bueno, básicamente aquí lo que ocurre es que cuando él plantea en la audiencia de apertura al juicio su solicitud de que se le aplique el eximente, ella no entra a conocer esa solicitud, y lo que le dice es, ese tema ya me lo planteó otra persona en otra audiencia y ya lo resolví, por lo tanto no lo entro a conocer, y decide mandarlos a juicio. Él plantea un amparo porque considera que se le han violentado dos derechos, el primero es el derecho que todos tenemos a que cuando un juez emite una resolución, la decisión que tome esté debidamente fundamentada, motivada y argumentada, es decir, eso es un tema esencial para la administración de justicia. Yo como juez tengo la obligación de cuando usted me pide algo, decirle sí o decirle no, y después explicarle sí por esto, por este, por este motivo y porque la ley así lo establece, o no, por este, por este y por este motivo y porque la ley lo establece. Pero mi obligación es fundamentar mi decisión, entonces él dice que la juez no fundamentó su decisión y ese es un derecho que se le está violentando, su derecho al debido proceso, su derecho a una tutela judicial efectiva. Pero además él denuncia que también se le está violentando su derecho como migrante. Según el artículo 46 de la Constitución, él tiene derecho a que se le apliquen los tratados internacionales que Guatemala haya suscrito y ratificado, dentro de ellos esta convención y que al aplicar esa convención, él queda exento de responsabilidad penal y la juez no la aplicó. Entonces es una denuncia de violación de dos derechos. La sala le da todo el trámite correspondiente al amparo y al verificar con los medios de prueba, la sala constata que efectivamente se dan las dos violaciones. Se violó la obligación que la juez tenía de fundamentar la decisión, pero también violentó los derechos de él al no aplicar los convenios internacionales que está obligada a aplicar. Y la sala emite una sentencia donde otorga el amparo y le ordena la juez a emitir una nueva resolución. En este caso, las partes no estuvieron de acuerdo y apelaron esa decisión y entonces el caso sube al máximo tribunal constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad. El problema fue que la Corte realmente se tardó mucho en resolver, más de un año, y en ese tiempo el proceso penal siguió su curso, se llegó a debate, se emitió sentencia y a ellos los condenaron. Mientras tanto, cuando la Corte al fin dicta sentencia, una sentencia amplia, donde hace un análisis en 40, 40 hojas, Rodrigo, donde analiza que efectivamente la juez violentó el derecho de estas personas al haber emitido una resolución sin la debida fundamentación. Pero más importante, la Corte dice, en cuanto al segundo agravio que él denuncia, que no se le aplicó a la Comisión Internacional, efectivamente existe ese agravio, y la juez cuando invita la nueva resolución, tiene la obligación de analizarle y aplicarle, y no hay por dónde, dice, debe aplicar el artículo tal de la Convención para determinar la condición de migrantes que ellos tienen. Y hasta le cita qué debe entender por migrantes según la Convención, según el Código de Migración de Guatemala, según incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego le dice, al determinar esa condición de migrante, debe aplicarle el artículo que los exime de responsabilidad penal. Básicamente la Corte sí le ordena a ella hacer una aplicación de los convenios internacionales que los protegen en su condición de migrantes. El problema que tenemos es que cuando ella emite la nueva resolución, bueno, primero la resolución la tenía que haber emitido de forma oral, porque esos son los principios que rigen el proceso penal, ella los cita a la audiencia para emitir la resolución, los tiene esperando cuatro o cinco horas y después solo sale y les dice, la resolución ya la emití por escrito y aquí está. Y se les da una resolución que ya tenía previamente preparada, donde incumple lo ordenado por la Corte y no les aplica nuevamente la convención. Entonces los interesados, en este caso la familia de rusos, acuden en un procedimiento que la ley de amparo denomina solicitud para la debida ejecución de la sentencia, que básicamente lo que hace este procedimiento es acudir al juzgado que conoció en primera instancia el amparo y le dice, ustedes dictaron una sentencia, la sentencia está firme porque la confirmó la Corte de Constitucionalidad y la autoridad que denuncié, la juez en este caso, no cumplió debidamente con lo que se le ordenó. Y ellos denuncian dos violaciones, dice, la jueza emitió una nueva resolución y la fundamentó, pero no hizo la aplicación del convenio internacional que tenía que aplicar, esa es la primera violación. Y la segunda, que es algo muy interesante, si bien es cierto, el amparo solo lo había planteado el padre, digamos el señor ruso, en la sentencia la Corte de Constitucionalidad le indica expresamente, si al emitir la nueva resolución usted se percata que la misma condición de inmigrante que tiene el padre, la tiene la esposa y la hija, también les debe de extender esta sentencia y les debe de aplicar a ellos. Y la juez no lo aplicó. La sala le da el trámite correspondiente a la solicitud de la debida ejecución de la sentencia y efectivamente se percata de que la juez no le dio cumplimiento a lo que la corte ordenó. Entonces declara con lugar la petición de la debida ejecución y la consecuencia legal, que eso lo establece la propia ley de amparo, es que debe de sancionar a la juez imponiéndole una multa porque se le había percibido que si no cumplía se le iba a multar y además le debe de certificarlo con docente porque cuando una autoridad, sea quien sea un juez o cualquier autoridad, no cumple con lo que se le ordenó en una sentencia de amparo, está cometiendo el delito de desobediencia a un tribunal de amparo y además está incumpliendo con su obligación como juez. O sea, hay posibilidad aquí de que la jueza haya cometido el delito de desobediencia y el delito de incumplimiento de deberes. Y la sala, su obligación, según la ley, es certificarle para que el Ministerio Público lo investigue y si lo considera necesario, pues inicie el procedimiento ante juicio y la investigación de la persecución penal, en este caso en contra de la juez por esa desobediencia. La juez en este caso tiene la posibilidad, si no está de acuerdo con la decisión de la sala, de impugnarla. En este caso, el procedimiento que debe utilizar se llama ocurso en queja y la ley de amparo lo que establece es que a través de este ocurso ella acude a la Corte de Constitucionalidad y bueno, en términos sencillos le dice, yo sí cumplí con la sentencia que ustedes emitieron, la sala me está diciendo que no lo hice, revisen el asunto nuevamente y declaren si sí cumplí o no cumplí. Ella sí planteó el ocurso, pero aparte de eso, aparte de plantear el ocurso, promovió un amparo y en el amparo que lo promueve en contra de los magistrados de la sala, alega de que los magistrados violaron su independencia judicial y que la quieren obligar a acatar órdenes que son ilegales. No es cierto. Ese es el punto que me trae el día de hoy acá. Yo necesito explicar que cuando un tribunal de amparo resuelve que un juez no acató una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, nunca puede ser considerado como una violación a la independencia del juez, ni mucho menos como obligarle a acatar una resolución ilegal. La sala simple y sencillamente está cumpliendo con su obligación legal. Y ella tiene los mecanismos y no está de acuerdo con la decisión de la sala para acudir a la Corte y que la Corte resuelva. El amparo es notoriamente improcedente. Hay jurisprudencia de la Corte que no puede usted promover un amparo contra las decisiones que se emitan en otro amparo, porque entonces vamos a generar un círculo interminable de amparos, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso, ella, pues digamos, públicamente dice ante los medios de comunicación que se está atacando su independencia como juez. Y eso no es cierto, Rodrigo. La independencia de un juez no es resolver lo que quiera. La independencia de un juez es tomar las decisiones conforme a la Constitución y conforme a las leyes. En este caso, ¿verdad? Nosotros esperamos que la Corte resuelva. Lo que más nos preocupa realmente es que ella presenta una denuncia ante el Procurador de Derechos Humanos y el Procurador que no tiene en este caso competencia porque su ley expresamente establece que cuando un asunto, una denuncia sea sometida ante el Procurador de Derechos Humanos y él se percate de que el asunto está siendo discutido ante un tribunal, en este caso ante la Corte de Constitucionalidad, él debe abstenerse de conocer, porque eso es competencia de un tribunal, de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, él no sólo actúa, sino que actúa de inmediato y se constituye en la sede del juzgado de la jueza Ifán y luego sale dando declaraciones a los medios de comunicación donde de una vez adelanta criterio y dice en 15 días vamos a tener ya la resolución sancionando esta violación a la independencia. Es decir, él está prácticamente sin haber escuchado a nadie y sin tener competencia para poder conocer del asunto dictando su resolución, lo cual nos parece muy preocupante y que además vamos a hacer o vamos a llevar a cabo las acciones necesarias en contra de él. Pero además dice y lo vamos a elevar ante el relator de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial porque está próximo a una visita. Entonces nosotros creemos que él ya está tergiversando y está utilizándolo, digamos, desde un punto de vista político y se sale por completo del ordenamiento jurídico porque su ley no le permite actuar en este caso. ¿Está prácticamente fuera de sus funciones? Está fuera de sus funciones. Es su ley orgánica expresamente regula que él debe de inmediatamente abstenerse de conocer el caso porque el caso está sometido a un órgano jurisdiccional. Ok. ¿Algo más que nos quiera agregar en los pocos minutos? Sí, Rodrigo. Según la Constitución, la independencia de un juez significa que el juez no debe recibir presiones de ninguna persona en el momento en que va a tomar su decisión. El juez solamente está sometido a la Constitución y a la ley, artículo 203 de nuestra Constitución. Ahora bien, yo lo que quisiera explicar es que cuando el juez ya tomó su decisión, ya emitió su resolución, esa resolución sí puede ser objeto de una revisión por otro tribunal. Así el sistema de justicia garantiza la posibilidad de corregir los errores. Los tratados internacionales de derechos humanos regulan como un derecho humano de toda persona el poder llevar la decisión de un órgano jurisdiccional al conocimiento de otro para que sea revisada. Y eso se puede hacer en dos vías, a través de la vía ordinariamente, una apelación por ejemplo, o a través de la vía constitucional, dependiendo de las condiciones que se den, en donde denuncia que el juez violó algunos de sus derechos. El conocimiento de un amparo o el conocimiento de una apelación nunca pueden constituir una violación a la independencia del juez. El juez ya tomó su decisión y lo que se está discutiendo es si la decisión respetó los derechos de las partes, si la decisión es correcta de conformidad con la Constitución o con la ley. Y lo está conociendo un tribunal dentro de su competencia. El denunciar, eso a mí me preocupa muchísimo, porque lo único que denota es un total desconocimiento del sistema de justicia. Eso es como pretender decir que la decisión que toma un juez, aunque fuera ilegal, no puede ser discutida de ninguna manera por esa independencia que tiene, lo cual es absurdo. Precisamente para eso están los medios de impugnación, para eso está el proceso constitucional. A nosotros nos preocupa mucho porque esto puede tocar, digamos, conocimientos del sistema de justicia indebidamente. Si lo quisiera contactar a un medio de comunicación formal de los que son mainstream, ¿por qué medios se podrían comunicar con usted? Yo, si usted gusta, le dejo mi correo electrónico, le dejo mi número de teléfono. Inclusive, yo hice el contacto con varios medios de comunicación y no he logrado el espacio para poder hacer la explicación correspondiente. Ok, estamos. Muchísimas gracias por la explicación porque es un tema bastante complicado que todo mundo habla sin conocimiento. Muchas gracias. Estamos. Muy amable, Juan.